Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolaños y en este video que vamos a hacer muy rápido te voy a mostrar cómo puedes comprar un hosting con el 50% de descuento, un hosting muy estable, muy confiable y al menor precio del mercado, se trata de HostGator y en la descripción del video vas a encontrar el link que te lleva directamente a esta página donde yo me encuentro, en ese link, en ese enlace vas a llegar aquí y te voy a contar algo rápidamente antes de empezar, lo primero es que vamos a ver los precios exhibidos en dólares como lo dice acá, este primer párrafo que estoy subrayando está en dólares ya que es la moneda que nos sirve como referencia a nivel global en el momento de la compra, la transacción será realizada en pesos mexicanos pero digamos que no importa donde te encuentres, lo puedes comprar desde Argentina, desde Chile, desde Colombia en el momento de hacer la compra, digamos que lo van a tu entidad financiera, tu banco o el que genera tu tarjeta de crédito, lo va a convertir a la moneda local de tu país entonces no te preocupes si en algún momento lo ves en pesos mexicanos, ya ese es el equivalente al valor que vamos a ver lo otro que te quiero comentar es que estos precios que estás viendo acá en color negro equivalen a 3 años si tú vas a comprar solamente un año, te vas a dar cuenta que este plan personal te sale súper económico y pues digamos que las diferencias entre los distintos planes, primero que todo está en la capacidad en este plan personal tenemos 5 gigas, en el emprendedor tenemos 25, en el plan negocios tenemos 50 y en el plan turbo 75 esa es la primera diferencia, la otra diferencia es que en estos dos primeros planes, personal y emprendedor puedes alojar un solo sitio web, en cambio en el plan negocios o turbo van a poder alojar múltiples sitios web, acá pueden alojar 3, 10, 25 sitios web desde que tengan espacio disponible lo van a poder hacer sin ningún problema a mí me gusta mucho Hot Gator y pues se los recomiendo digamos que desde mi experiencia personal porque trabajo con esa empresa hace más de 12 años realmente el servicio no se cae, no falla a mí me gusta bastante y por eso se los recomiendo ellos nos van a dar algo que se llama el cPanel y desde ahí tú vas a controlar estadísticas vas a poder por ejemplo crear correos empresariales porque vas a contar con correos profesionales no es lo mismo utilizar Gmail o Hotmail en un negocio que utilizar un correo empresarial entonces eso es fundamental vas a contar también con un instalador de aplicaciones ahí vas a tener Joomla, PrestaShop, Magento, bueno Drupal, un montón de aplicaciones que muchos de ustedes ya conocen y que nos sirven para montar cualquier tipo de sitio web no importa si es una página personal, un blog, un e-commerce te va a servir para cualquier cosa tienes el certificado de CSL incluido recuerda que en algunos lugares lo cobran y digamos que pues acá está incluido y es fundamental que la página cuente con un certificado de seguridad tienes un creador de sitio rápido porque si no sabes cómo hacer tu página utilizando herramientas como WordPress como cualquier lenguaje de creación de sitios de web pues digamos que acá tienes una herramienta que es muy fácil muy intuitiva y que básicamente te permite elegir una plantilla cambiar colores, cambiar textos, cambiar imágenes y no depender de nadie más para hacer estas modificaciones ya te hablaba del email gratuito entonces esto está incluido pues con todos los servicios con todos los planes y soporte técnico en español la compra la vas a hacer en menos de 3 minutos te vas a dar cuenta vas a escoger acá el plan le decimos contratar ahora vamos a suponer que vamos a comprar el plan personal si compro 3 años me vale 47 dólares con 10 centavos si compro un año me vale 19 dólares con 17 centavos ten presente que en el momento de hacer la compra este valor puede ser un poco más o un poco menos depende porque las tasas de cambio van modificándose todos los días y obviamente pues ese valor puede cambiar cuando tú veas el vídeo pero entonces acá este sería el valor total a pagar por un año de servicio de hosting 19 dólares con 17 centavos y me van a dar el dominio gratis por un año fíjate acá dice dominio gratis por un año puede ser un dominio .com, .net, .org el que quieras simplemente le dices ir al carrito vamos a esperar un momento acá acá me están aplicando el descuento y acá esos 19 dólares con 17 centavos me van a aparecer ya traducidos a pesos mexicanos 390 pesos mexicanos 390 recuerda que esto equivale a 19 dólares con 17 centavos en este momento en que estoy grabando este vídeo tú lo puedes comprar desde Argentina desde Colombia desde donde estés sin ningún tipo de problema le digo quiero registrar un dominio vamos a suponer que tu empresa es de lámparas entonces tú vas a registrar el dominio de lámparas 1357.com o el dominio de tu empresa .com o .net si está disponible acá lo agregan gratis fíjate que en total voy a bajar acá un poquito vale 390 y eso es todo lo que vamos a pagar por un año de servicio de hosting, dominio, todo correos electrónicos, todo lo que necesites si quieres más espacio para los correos acá lo puedes comprar yo este paso me lo salto lo dejo como está y acá abajo donde dice crea tu cuenta te registras con correo electrónico con contraseña tu correo principal es importante aquí porque ahí te van a llegar notificaciones cuando olvides la clave cuando necesites recuperar alguna contraseña o necesites soporte pues vas a tener que acceder a tu correo electrónico te registras abajo con todos los datos nombre, dirección, teléfono, ciudad, en fin y vas a escoger un método de pago te recomiendo tarjeta de crédito o Paypal en algunos países hay pago efectivo o transferencia bancaria la ventaja de hacerlo en línea por ejemplo con tarjeta de crédito o con Paypal es que la activación del servicio es prácticamente inmediata no nos demoramos ni 5 minutos en comprarlo y prácticamente de forma inmediata podemos comenzar a utilizarlo simplemente vamos a marcar las casillas de aceptación de términos finalizar compra y de manera inmediata podemos empezar a crear nuestros sitios web y bueno esto era lo que quería compartirles el día de hoy sé que será de utilidad para muchos espero que les guste recuerden que el link está en la descripción suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad chao, chao chao